Y el saludo Para el rancho azteca De la división norteña Y como se le echó con la pinta Y si no caminan en tu formador Tiene la misma mirada que tú Y lo que se revuelve igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y lo que se revuelve igualito que tú